Buenas noches, muchas gracias por venir a todos. Yo soy Ignacio Baray, que son los defensores del argumento eutológico. Vamos a hacer... Eh, fue un viejo tema en la época de la... Sobre la paz, hoy veo comenzar, aquí se aprieta. Con el disfraz, el hilo se atraerá, la tierra muerta. Todo blanco en los ojos entrará, desilusión. Al correr, lo difícil comenzar, pero pasó. No más misterial y palabras, este es el fin de sustancias. Pediendo en el nuevo control, ustedes el cobertor. El cruce es al final y se despertó. Tu negocio da dinero y poder, pero te falla Al inventarlo del juego verás, como te arrastras La vida no es, no es la televisión, no es visión Seguí al cielo y en la cara te caerá, con más traidos Llama a mi tren, a mi contacto Abre los ojos, lleno o tarde De tener todo el control, con este momento De tu sueño al final, tienes razón En los ojos de la muerte encontrarás Un abismo sin final Y el frío por tus veras correrá Y nunca te detendrá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!